Nuestros alimentos son cultura, vanguardia y arte. Una obra maestra única, el arte del saber hacer. Un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra. Alimentos de España Hola, buenos días a todos. Gracias por estar un día más en el webinar del arte del saber hacer. Con esta serie de webinars hemos querido dar continuidad a la campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como homenaje a nuestro sector agroalimentario para poner en valor el inmenso trabajo y el esfuerzo de todos los ganaderos, agricultores y pescadores y de toda la cadena alimentaria. Queremos dar un merecido homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra con compromiso y dedicación en estos momentos tan difíciles. Porque han hecho posible que no faltan en los mercados productos de calidad y siempre en las cantidades suficientes. En esta campaña se han creado varios bodegones con producto, como el que podéis ver a mis espaldas, donde el alimento se eleva a la categoría de arte con esculturas y composiciones que realzan su calidad y su belleza y se muestran como objetos de deseo. Todo ello para poner el producto en el centro, darle el gran valor que se merece y homenajear a todos aquellos que lo producen con sus manos maestras. Hoy, miércoles 22 de julio, tenemos por delante el séptimo webinar del arte del saber hacer y nos vamos a centrar en un producto que a todos nos apasiona, como es el queso. Reciban un saludo de Diego de la Fuente, encantado de estar con todos vosotros. Soy periodista y agradezco mucho la oportunidad de poder moderar este webinar a la Dirección General de la Industria Alimentaria. Pero vamos con lo importante que son las dos personas que me acompañan hoy, dos especialistas en este programa. Un auténtico placer compartir estos minutos del arte del saber hacer con Miriam Molina Mestanza, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad del País Vasco y gerente y directora de Certificación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida y de Azabal. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias por estar en el arte del saber hacer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un gusto. Y también está con nosotros Mónica de Santos Carretero, ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, jefa de área de producción agroalimentaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y especialista en marcas de calidad de productos agroalimentarios. Muchas gracias, Mónica, por estar en este webinar. Muchas gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de explicar un poco toda la variedad de quesos que tenemos en España, que es muy importante. Sí, un placer que estéis las dos con nosotros hoy. Antes de empezar, quería recordar que podréis verlo todas las veces que queráis en la web alimentosdeespaña.es o en la cuenta de Instagram Alimentos de España en su canal de IG Televisión. Para centrarnos más, cuando hablamos de queso y encima de estas horas, ya son las 11 y 4 minutos, a cualquiera le entra hambre, por lo menos a mí. Sí, pero para que se hagan una idea general de lo que nos, para los que nos están viendo, ¿cómo se encuentra la tradición quesera y la cultura del consumo del queso en nuestro país, Mónica? Bien, pues como sabéis, nuestro país es un país que tiene una importantísima riqueza gastronómica y un importante patrimonio gastronómico, no solo en queso, sino en todos los productos agroalimentarios y además está muy arraigado en nuestra cultura y en nuestras costumbres también. Entonces, como no podía ser de otra manera, pues en el caso del queso, tenemos infinidad de quesos en nuestro país, de todo tipo de quesos, de pasta holanda, de pasta dura, de pasta prensa, de pasta azul, quesos de vaca, quesos de oveja, quesos de cabras, de mezclas y tenemos una importantísima variedad regional que está muy relacionada y muy vinculada con las características de cada territorio. Entonces, bueno, pues aunque tenemos infinidad de quesos, nuestros quesos más reconocibles son los quesos que tienen denominación de origen, de indicación geográfica, que verdaderamente están vinculados a nuestro origen geográfico y a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones, ¿no? Y esos quesos, en España en concreto, tenemos 28 quesos registrados con figuras de calidad en España, 26 con denominación de origen y 2 con indicación geográfica protegida. Entonces, excepto en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Andalucía y en Madrid, que tienen otro tipo de producción agroalimentaria, en el resto, por supuesto, tienen quesos, quesos de producción convencional, pero no tienen ningún queso reconocido por la Unión Europea como estos quesos de características específicas y peculiares, pero en el resto de las 13 comunidades autónomas tenemos una importantísima, como hemos dicho, 28 variedades de quesos con unas características específicas y particulares que además están íntimamente vinculadas a su medio geográfico. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la parte de la cornisa cantábrica, pues es una parte en general, excepto la parte de País Vasco y Navarra, es una parte que tiene tradición de producción lechera de vacuno, con lo cual los quesos en general de Asturias, los quesos de Cantabria, quesos de Galicia son quesos de vaca en general, aunque hay algunos de ellos, que por tradición pues tienen una cierta mezcla con las especies de oveja y de cabra, pero en principio, bueno, pues son quesos mayoritariamente de vaca. Y ahí pues tenemos, en principio, en la mayor parte de los quesos suelen intervenir las razas autóctonas, razas de vaca como Asturiana de los Valles, Asturiana de la Montaña o Casina, raza partoalpina, en ovejas tenemos raza lacha, raza carganzana, en cabras tenemos las pirenaicas, las razas de los picos de Europa, siempre, bueno, pues muy asociadas al territorio. Luego además, bueno, pues en general tiende a sistemas extensivos de producción de estas razas, con lo cual están muy ligadas al territorio, a los pastos de la zona y demás. Y luego, bueno, pues tenemos una inmensa variedad de quesos, también hay que cumplir, son quesos, pues en general más bien quesos tuernos, pero también hay quesos maduros, quesos curados o semicurados. Hay quesos, por ejemplo, de pasta azul como el queso cabrales, hay quesos de pasta más blanda como el queso tetilla, los quesos de Galicia, el queso tetilla, el arzúa ulloa. Estos quesos, por ejemplo, el tetilla tiene una forma muy característica, como sabemos, de pecho de mujer, otros quesos como el cebreiro, también tiene una forma característica, el sainzimón de Acosta, que tiene forma como de bala y es un queso ahumado, hay quesos ahumados, quesos sin ahumar. Los quesos de cabrales o de gamonés se maduran en cuevas naturales, que también es, bueno, pues muy específico de toda esta zona, de los tipos de Europa y demás. Entonces, como vemos, bueno, pues sigue un poco la tradición de la zona. Luego, si te vas ya más hacia el este, la zona de Navarra y de País Vasco, son quesos ya de oveja, de las razas Lacha y Carranzana, son quesos ya de pasta prensada, quesos curados, con una importante maduración y que tienen también, ya os lo explicará Miriam, muchísima vinculación con el territorio y demás. En Cataluña también tenemos un queso de vaca, también más similar al resto de la zona norte. Luego ya tenemos, tirando hacia abajo, quesos de Castilla León, quesos de Castilla La Mancha, que son quesos de oveja, fundamentalmente, de raza manchega, de raza el queso manchego, que es fundamental en nuestro país, es el primer queso en volumen de producción y el queso que más exporta de España con denominación de origen. Y este queso se basa en la raza manchega, es un queso ya curado, un queso de pasta prensada, igual que el queso zamorano, de la zona de Castilla León, un queso castellano, también de la zona de Castilla León. Tenemos, bueno, pues en Castilla León también el queso de Valdeón, queso de Valdeón, que es un queso más similar por estar arriba, en los picos de Europa es un queso más similar a los quesos de cabrales, queso gamoneo, ese tipo de quesos. Luego ya tenemos en Extremadura unos quesos absolutamente peculiares, que son las tortas, la torta del casar, el queso de la serena, que son unos quesos de pasta muy blanda, muy cremosa, que todos conocemos, son de ovejas, también de razas autóctonas, raza merina, raza entrecuna. Estos quesos, además, tienen una peculiaridad muy concreta, y es que la población se hace con el cuajo vegetal de un cardo específico de la zona geográfica, entonces, bueno, pues también le da una peculiaridad muy específica a este queso. Tenemos queso en Murcia, queso de Murcia y queso de Murcia al vino, que cuando se madura se va introduciendo en vino tinto y le da un color a la corteza, un color agranatado. Luego tenemos los quesos de las Islas, que también son muy importantes, el queso Mahon Menorca, en Baleares, y luego quesos de oveja y fundamentalmente de cabra, en Canarias, porque es lo que más hay, los quesos de flor de guía, media guía, los quesos de majurero, el palmero, cada uno en su zona geográfica, también en su isla, quesos, ya te digo, fundamentalmente de cabra, de cabras de razas de allí, de razas canarias. En el caso de Mahon Menorca también es raza menorquina, entonces está todo muy asociado al territorio, muy vinculado al territorio, pero como veis tenemos quesos de todo tipo, que nos gusten, para tiernos, misturados, curados, como a ti te gusten, hay de todas las variedades. Es una maravilla, hay que estar muy orgullosos de la calidad, de la variedad que tenemos en nuestro país. Yendo más a la denominación de origen protegida y azabal, ¿cómo se encuentra ahora la tradición para vosotros? Bueno, en concreto, yo creo que en todas las denominaciones de origen, el tema tradicional es básico, porque es de lo que nacemos y de lo que seguimos protegiendo y manteniendo. Yo quería apuntar un poco al comentario de Mónica, que la verdad es que su manera de hacer turismo, con la geografía a través de los quesos, es de gozada. Quería dar un poco también el punto de vista del consumidor, porque yo creo que en el ideario de cuando compramos un producto, cuando pensamos en un queso, automáticamente y mentalmente estamos ligándolo a la zona de donde se produce. Y eso es algo que tenemos como muy presente en nuestra cultura, con todos los productos alimentarios en general, pero muy en particular con el queso. Y además, unimos esa tradición o ese lugar geográfico con la tradición de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, se nota mucho, yo noto mucho en la gente de las ciudades, que cuando piensas en el queso de la zona donde tus padres dejaran la zona rural, seguramente, o sea, tiene unas connotaciones muy especiales. No solo por la calidad, sino que se tiene una vinculación muy personal. Entonces, ocurre con muchos productos, pero con el queso en particular, esta tradición se hereda de una manera muy emocional y se hereda siempre vinculado a lo que era el queso. Y creo que esos son puntos de partida muy importantes. No obstante, preguntabas por la tradición, la tradición en el consumo, y también por eso, ¿cómo está el consumo? Pues estamos muy acostumbrados por eso, a consumir estos quesos, pero creo que todavía nos queda bastante recorrido como consumidores en el sentido de que hemos estado vinculando mucho el consumo de estos quesos a una manera de consumir en concreto. Entonces, aunque somos un país consumidor, hay otros países que tienen más recorrido como consumidores y meten más en su dieta lo que es el queso. Entonces, sí que es verdad que posiblemente tuviéramos que hacer una potenciación del recetario, acostumbrarnos a que cuando, lo que yo creo que suele ocurrir es, si antes he comido el queso de postre y ahora voy a hacer una ensalada, con la ensalada me voy a cosas más exóticas, más de fuera, más al ritmo este de meter cosas nuevas, porque estamos en una sociedad muy habituada a estímulos nuevos y, sin embargo, nos estamos olvidando de que todos estos productos, fuera del uso, de la manera de consumo más habitual, más tradicional, podemos jugar con ellos perfectamente en la cocina porque permiten un montón de posibilidades de producción en distintas recetas y diferentes maneras de consumo. Creo que ahí es una asignatura pendiente que tenemos como consumidores, pero seguramente como productores también a la hora de transmitir estas posibilidades que dan nuestros. Con respecto a la tradición en nuestra zona geográfica, la elaboración de Liria Zabal, bueno, en principio estamos hablando de que trabajamos con una raza, la Lacha de la Carranzana, de las cuales hay vestigios desde el neolítico en nuestra zona, con lo cual realmente hay una tradición que es una manera de manejo de los rebaños en extensivo tan mantenida a lo largo de los siglos que yo creo que forma parte de nuestra genética, de nuestra manera de hacer las cosas. Eso genera mucha vinculación también en los consumidores y la verdad es que la manera de poner el queso, de trabajar siempre con razas autónomas, se mantiene absolutamente custodiada para no perder la diferencia real que nuestro territorio puede aportar a esta joya gastronómica, para no desvincular nunca lo que es el producto del lugar donde está ocurriendo, que es la reputación de las denominaciones de la región. Alrededor de nuestra oreja hay un montón de, en la elaboración de queso hay un montón de útiles herramientas de elaboración de queso antiquísimas, bueno, ya no se utilizan hoy en día porque la salud pública no nos deja con esta madera, pero con su propia terminología temática, maneras de uso, estamos todavía heredando un montón de cosas que tienen una razón de ser histórica y evolucionar en nuestra zona y la tradición es fundamental y la tradición se nota que sigue estando viva porque todavía hay productores jóvenes que entran a trabajar en este sector, que casi nacen dentro de este sector y que realmente tienen todo eso absolutamente viva, absolutamente viva. Qué interesante lo que comentabas, Miriam. Por eso quería unirlo con el papel que desempeñan tanto las DOPs como las IGPs en aspectos que ahora mismo están en el debate y son el desarrollo rural y el cuidado del medio ambiente. Creo que esos dos aspectos pueden ser impulsores de determinados productores pequeños y medianos en un producto como el queso. Monique. Sí, mira, vamos a ver, como estábamos hablando, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son un producto íntimamente vinculado con su zona geográfica. De hecho, esa zona geográfica es la que le aporta las características específicas y diferenciales al producto y ese producto fuera de esa zona geográfica no tendría esas características, con lo cual solamente se puede producir en un medio geográfico concreto, que es el que está definido para esa figura de calidad. De tal manera que eso lo que permite es una fijación de la población en ese medio rural, que es el medio rural indispensable para que ese producto, o sea, para que el producto sea auténtico y de las características que se esperan de esa denominación de origen. Eso que evita el despoblamiento del que estamos hablando continuamente, últimamente, evita el despoblamiento, permite crear un tejido socioeconómico en el medio rural, una viabilidad, una rentabilidad a medio, a largo plazo para ese medio rural. Además, preservan, como hemos dicho, los valores, la cultura, las costumbres, la tradición populares, porque son productos, como te ha comentado Miriam, que vienen de hace muchísimos años con una tradición larguísima, productos reputados y conocidísimos por el consumidor y se preserva precisamente ese modo de elaboración tradicional, ese modo de producción de las ganaderías tradicional. Entonces, bueno, pues todo eso sirve para sostener el medio rural, ¿no? y además nos preserva lo que hemos dicho antes, el patrimonio tanto ganadero como el patrimonio agrícola y el patrimonio gastronómico de nuestro país, ¿no? Además, como hemos comentado, en cuanto al medio ambiente, pues son producciones que tienen muy bajo impacto ambiental, porque son producciones, como hemos dicho, extensivas, los medios de producción de la ganadería, de la agricultura, son medios de producción, bueno, pues extensivos, no genera muchos residuos, son beneficiosos para el medio ambiente, los rebaños, bueno, pues utilizan los pastos naturales, con lo cual también sirve para limpiar el medio ambiente, para evitar esos incendios forestales, están basados en razas autóctonas y en variedades vegetales autóctonas, con lo cual estamos preservando nuestro patrimonio científico también y nuestra propia biodiversidad. Además, normalmente son productos que se comercializan en cadenas cortas, es decir, luego esto comentará mucho más Miriam, que están basados mucho también, pues precisamente porque tienen mucha vinculación, como dice Miriam, con el territorio local en donde se producen, pues hay mucho consumo local de esos productos, de tal manera que son productos que se quedan mucha parte en el propio territorio y que se consumen, que se comercializan en mercados locales y demás, con lo cual también tienen una huella ambiental mucho menor que los productos convencionales. Entonces, en ese sentido yo creo que juegan un papel muy importante como instrumento en el medio rural y en el desarrollo rural. Claro, el valor, a Miriam le quería preguntar el valor que aportan las denominaciones de origen en un producto como el queso, que es algo fundamental, ¿qué os voy a decir, Emilia Zabal? Sí, bueno, la línea que ha comentado Mónica es más general, pues si nos basamos, por ejemplo, ahora estamos hablando de queso en animales para producción de leche y que tiene sus razas autóctonas, ¿cómo no vamos a hablar de equilibrio medioambiental? Realmente, si siglos de adaptación genética de un animal a más zona geográfica ha mantenido el equilibrio en esa zona geográfica, porque son animales que están adaptados a las condiciones climáticas, a las condiciones vegetales que hay para pastar. O sea, en la propia evolución ha ido encontrando la mejor raza, la mejor selección para ese lugar. Y eso ha dicho que todos en la historia ese lugar haya tenido un equilibrio medioambiental y que todo el círculo se cierra de una manera sin grandes impactos. Y esto, hoy en día, lo tenemos heredado. Es decir, no puede ser lo mismo el ganado, en este caso, en mi caso, ovejas lachas o carantanas que están pastando en el territorio a animales estabilados cuya alimentación pues viene de otros lugares del mundo. Obviamente, medioambientalmente el valor que aporta al territorio pues tiene desde las connotaciones paisajísticas, porque no nos tenemos que olvidar que las connotaciones paisajísticas de nuestros entornos dibujadas por nuestros animales y si nuestros animales están pastando de una manera sensata y medioambientalmente sostenible en esos lugares, hasta desde luego pues los aspectos más relacionados con la población con el desarrollo rural, en nuestro caso, por ejemplo, es una denominación bastante pequeñita, producimos 300 toneladas al año aproximadamente y sin embargo se están produciendo entre 123 queserías, creo, y entre 400 ganaderías. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan pequeñas? Bueno, lógico, porque tenemos mucha montaña, entonces, geográficamente, la geografía te está vinculando cómo puedes hacer el manejo de los rebaños, con lo cual, estamos hablando de rebaños y queserías diseminadas por todas las zonas de montaña y de valles de nuestro territorio, lo que hace que detrás de cada explotación hay una familia, hay una familia aprovechando esas laderas de sus montes, aprovechando los recursos naturales y dándoles un uso sostenible. Entonces, ese yo creo que es el, perdón, el mayor beneficio que aportan las denominaciones de origen, que realmente aportan equilibrio medioambiental, social, cultural y de desarrollo rural porque las cosas se mantienen como eran y como funcionaban en ese sentido. Si quieres, te dejo un segundo, Miriam, para que puedas beber un poco de agua y vamos a aprovechar que tenemos a Mónica con nosotros porque muchos se lo preguntan cuando hablamos de estos temas, ¿qué diferencias hay entre las figuras de calidad? Se lo preguntan mucha gente y creo que este es el momento de responder a esas dudas que pueden tener. Muy bien, pues mira, yo te comento que la política de calidad de la Unión Europea se basa en las figuras de calidad diferenciada. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es un producto convencional de un producto de calidad diferenciada, ¿vale? Un producto convencional tiene que tener lo que llamamos calidad comercial. La calidad comercial son los requisitos mínimos que debe tener un producto para poder ser comercializado y para poder ser comercializado para consumo por el consumidor final. De tal manera que estos son todas las normativas obligatorias que tenemos tanto en la Unión Europea como a nivel nacional para cada uno de los tipos de productos, ¿vale? Y eso sería un producto convencional. Ahora ya estamos hablando de un eslabón mucho más arriba que es la calidad diferenciada. ¿Qué es la calidad diferenciada? Son unos productos, como hemos comentado desde el principio de la charla, que tienen unas características específicas y particulares y peculiares que pueden estar vinculadas a un origen geográfico como es en el caso de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas o a una tradición como es el caso de las especialidades tradicionales garantizadas. Pero que nos aseguran que son unos productos que tienen una serie de características como hemos dicho específicas y diferenciales que no tienen otros productos de fuera de esos territorios y que además están por encima de la calidad comercial y que son voluntarias. Es decir, la calidad comercial es obligatoria para poder comercializar un producto. Tú tienes que cumplir unas normas que son de obligado cumplimiento pero además si tú estás en un determinado territorio pues tú te puedes acoger a una denominación de origen que haya en ese territorio y producir de acuerdo con esos requisitos que se exigen para estos productos de calidad diferenciada en un documento normativo también en su caso aunque sea normativo voluntario que se llama pliego de condiciones y cumplir todas esas características que establece ese pliego de condiciones para dar lugar a esos productos peculiares diferenciales diferenciales y demás. Hay 3 tipos de figuras como hemos dicho las denominaciones de origen las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas y te voy a comentar brevemente cuál es la diferencia entre ellas. Una denominación de origen tiene un vínculo absolutamente estrecho con el medio geográfico de tal manera que todas sus características todas las características de ese producto son diferenciales y específicas y se deben al medio geográfico en el que se desarrolla ¿vale? Y además toda la fase de producción de ese producto desde la producción primaria a la producción de la materia prima de la leche en el caso del queso de los cerdos en el caso de los jamones y demás y las fases de elaboración y transformación del producto se tienen que llevar a cabo siempre dentro de la zona geográfica ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor a ver en los quesos que es donde estamos pues un queso con denominación de origen te basa en una raza autóctona como hemos dicho esa raza autóctona puede dar y de hecho da determinadas características al producto en cuanto a su producto que es la leche en cuanto a cantidad de materia grasa y demás además esas esas ovejas que están pastando en pastos naturales que esos pastos naturales no tienen la misma composición en todas las zonas geográficas y en función de esa composición de los pastos naturales eso también da una caracterización a la leche una caracterización específica ¿qué pasa? que luego vamos a la fase de elaboración y en la fase de elaboración como hemos dicho hay unas características absolutamente peculiares porque son métodos tradicionales de producción como dice Miriam son históricamente llevan un montón de años fabricándose de esa manera de tal manera que unos pues como hemos dicho se maduran en las cuevas otros tienen se envuelven en hojas de arce otros se cuajan con el cuajo vegetal del cardo o sea cada uno tiene su propia caracterización que le da también unas características finales al producto ¿vale? el saber hacer ese de los de los elaboradores esa tradición ese saber hacer de los productores locales es lo que le da las peculiaridades en la elaboración al producto entonces esto es una denominación de origen tiene un vínculo absolutamente estrecho con el territorio en una indicación geográfica hay un vínculo con el territorio pero el vínculo es algo menor de tal manera que hay una cualidad o una característica de ese producto que está vinculada al medio geográfico y solamente una de las fases de producción es obligatorio que se lleve a cabo dentro de la zona geográfica puede ser la fase de producción primaria o puede ser la fase de elaboración del producto ¿vale? eso quiere decir que a lo mejor lo que tenemos aquí es una tradición en cuanto a la manera de elaborar como es la IGP queso los bellos ¿vale? la IGP queso los bellos tiene una tradición específica en la forma de elaborar una forma de elaborar concreta pero no te exige nada en la producción de la materia prima en la producción de la leche de vaca de oveja o de cabra que puede ser este queso ¿vale? no exige nada más que sea una leche que cumpla con la reglamentación técnico-sanitaria ¿vale? y la caracterización lo que le da al producto la vinculación con el medio geográfico es precisamente la etapa de la elaboración ¿vale? en el caso de una especialidad tradicional garantizada no hay ninguna vinculación con el medio geográfico es una receta tradicional en este caso en España tenemos una especialidad tradicional garantizada que es la mayor de toda la Unión Europea que es el jamón serrano es una receta de elaboración si tú sigues es esta receta de elaboración que marca el pliego de condiciones te da un producto con unas características determinadas pero lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo no hay ninguna vinculación geográfica es una receta tradicional esa es la diferencia entre las figuras de calidad diferenciada que tenemos a mí por lo menos ya me ha quedado claro y además le sumaría otra cosa la garantía que da una figura de calidad al control al que se somete al etiquetado Miriam da una seguridad y una confianza que realmente puede ser decisiva de cara a que el consumidor pueda comprar un queso en este caso bueno el tema del etiquetado y la confianza y creo que es porque yo siempre parto de que la información que viene en las etiquetas permita de una manera muy fácil una decisión de compra libre es decir que realmente si quieres comprar un tipo de producto tengas muy claro que estás comprando ese tipo de producto entonces y qué hay detrás de ese tipo de producto luego cada uno elige obviamente y opciones opciones en el mercado pero sí que es cierto que bueno pues al tener estas bueno Mónica ha explicado perfectamente las figuras de calidad diferenciada tener unos logotipos europeos compartidos en toda Europa de diferentes colores para estas tres figuras que están protegidas es decir que la sociedad europea y la política europea ha decidido que las quiere fijar y las quiere mantener porque son buenas para los territorios y no se puede deslocalizar su producción eso es muy importante bueno pues estos sellos sí que son una manera muy rápida de poder diferenciar a la hora de la compra qué hay detrás del producto obviamente luego dependiendo del tipo de denominación que sea y dentro de los quesos pues cada uno tiene sus características y tienes que estar seguro porque hay que tener un sistema enorme de controles para que las especificidades de ese producto están perfectamente controladas entonces muy importante muy importante a la hora de decidir la compra si estamos optando por un producto de denominación de origen tener claro que todo lo que las especificidades que tiene que tener están perfectamente controladas y que la puerta más fácil de acceso es el control de los logotipos europeos en ese producto porque es una manera sencilla y no requieren pues eso logotipos diferentes para cada tipo de producto yo sé que la compra cada vez se hace más rápida que la gente no se le puede pedir a un consumidor que tenga más de su retiquetado entonces los logotipos europeos son básicos para una identificación rápida luego obviamente cada producto en este caso pues tendrá el logotipo de la denominación de origen y tendrá otras características de etiquetado y de identificación de producto que son básicas sobre todo si como consumidores estamos decidiendo la compra de un producto que estemos seguros de que estamos llevando lo que queremos comprar y eso tenemos todos administración productores la obligación de facilitar al consumidor esta identificación y sí a la gente le da mucha tranquilidad yo sí es lo que percibes es lo que percibes hay una denominación detrás no es una seguridad que haya salido ahora de la nada sino que la gente entiende que es una seguridad que ya tiene un recorrido muy largo de controles de que no haya fraudes y cada vez tiene mayor valor en ese sentido sabes que compras sobre seguro y hablábamos antes de comercio de proximidad de canales cortos hace pocas semanas el ministerio lanzó a través de la página de alimentos de España un buscador de plataformas de venta de alimentos de proximidad que creo que va a ser muy importante y con la crisis del COVID va a ser de gran ayuda para los pequeños y medianos productores de queso yo creo que este tipo de iniciativas van a darles un impulso muy importante ¿no Mónica? sí hombre yo creo que la crisis bueno pues ha hecho también bueno pues modificar también un poco lo que es los sistemas de compra del consumidor yo creo que que ha fomentado mucho también la compra por internet yo creo que este es uno de los canales que por ejemplo en el caso de las denominaciones de origen a lo mejor no era el canal más utilizado pero que que yo creo que puede que la pandemia ha hecho también que sea un canal que bueno pues que a partir de ahora sea un canal opcional también para este tipo de productos y para que la gente pueda disfrutar de ellos pues desde cualquier parte de nuestro territorio nacional ¿no? y también comentábamos el tema pues también de las de los productores locales de bueno pues tener también acceso en cada denominación de origen a un listado de productores en el territorio que te que te proporcionen ese producto efectivamente para poder bueno pues acceder a él cuando vas a visitar el territorio y demás pues a ver dónde te tienes que dirigir para comprar ese producto y demás los mercados locales como hemos comentado que también son muy importantes en este en este tipo de producto si va a ser de alguna manera va a ser el futuro para esta década de 2020 para las denominaciones de origen puede ser puede ser fundamental ¿no Miriam? este tipo de comercio de proximidad canales cortos de venta no sé estamos un poco a ver en este caso concreto sí que me voy a centrar en nuestra denominación de origen porque como os he dicho está basada en un montón de pequeños productores y entonces en nuestro caso hay una hay un porcentaje yo creo bastante importante con respecto a otros modelos de venta directa esta venta directa se suele hacer mucha gente porque va de parte de Almonte y va a las peserías directamente o ferias en mercados locales hay muchísimos hay mucha tradición de sexto ¿vale? entonces igual porcentualmente creo que somos una denominación que la venta directa es muy muy clara porque la mayoría de productores son muy pequeñitos y se hace y antes de empezar a hablar del tema de cómo se nos queda ahora el tema con la pandemia quiero dar muchísimo valor a ese contacto directo entre los productores y los consumidores se crea un vínculo al final emocional que al consumidor le hace si ha estado donde se bastan las ovejas donde se hace el queso si conoce el nombre del productor de la productora y se crea un vínculo emocional tan importante que pasa a ser parte de la misma cadena es súper curioso igual en nuestra denominación si un queso de una quesería pequeñita gana un concurso internacional es que el consumidor te manda un whatsapp diciendo hemos ganado porque piensa que es parte y ves de ese modelo y de esa producción entonces esto da un valor al producto muy 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 básico porque no compras el producto ya solo porque es de calidad excelente y te encanta consumirlo sino porque te sientes parte de ese modelo y de lo que ese modelo está generando en tu territorio esto para nosotros es básico claro de repente se tiran las puestas en la pandemia ha sido como moverse muy rápido porque a ver ha habido cosas ha habido productores que han conseguido repartir los quesos a domicilio no todos porque estábamos en época justo de ordeño producción al máximo con lo cual en todas las casas no tienes tiempo para poder ir pasando por las ciudades con tus quesos pero ha sido muy bonito en el sentido de oírles a algunos productores a algunos pastores es decir es que toda la vida han venido los consumidores a mi casa y yo ahora hago el camino de vuelta y se llevo a sus casas y realmente esa vinculación de recibir en las casas en la puerta claro y a distancia y todo eso el producto bueno pues le ha dado al sector la sensación de decir mis consumidores la parte la parte consumidora del ciclo está ahí y la gente ha respondido de una manera muy positiva es verdad que todo ese follón de más cierre termina y sí que estamos bastante preocupados porque eso o sea los mercados locales las ferias que no se celebran o estos canales que se dificultan o que bueno pues más o menos en el momento en el que estamos ahora no es tan sencillo de llevar a cabo pues nos requieren buscar estos otros métodos de llegar a ese consumidor que está en su casa o que no tiene esa feria para poder acceder pues de una manera más obviamente a través de redes sociales de plataformas de venta de estados de venta directa a domicilio y esto considero que ha llegado para quedarse pero insisto no tenemos que dejar que se pierda esa vinculación o sea hacer una venta directa para mí no es solo que vaya a venta a diario para mí es que sí hay un contacto y eso aporta mucho valor y tanto como uno de los retos o de las soluciones del futuro de los próximos 10 años bueno no sé si para tanto pero que sí es una vida que en este momento todos entendemos que es absolutamente necesaria y que además los consumidores están respondiendo bien pues efectivamente así lo veo ¿Creéis que va a haber grandes cambios tras la pandemia o no? ¿O que la industria va a seguir con los mismos métodos? ¿O nos ha cambiado completamente el paradigma la pandemia del COVID? ¿Qué creéis que va a pasar? Yo en cuanto a métodos de elaboración métodos yo creo que no a tipos de productos yo sinceramente creo que no pero sí que creo que los canales de venta lo que estábamos comentando sí se han modificado mucho con este sistema y sí va a entrar mucho más lo que es la venta online de producto agroalimentario que hasta ahora yo creo que no era lo que más se consumía online ni mucho menos y yo creo que es la repercusión creo desde mi punto de vista mayor que va a tener la pandemia que hemos tenido hemos recibido una serie de preguntas a través del chat y quería trasladárosla Bernardo Perdomo os pregunta cómo se ha comportado el mercado exterior en los últimos años y particularmente durante la pandemia ¿cómo veis? ¿cómo se ha comportado el mercado? ¿se ha notado un gran cambio o no con respecto a la pandemia? Pues yo creo vamos a ver en el caso de las denominaciones de origen el tema es que aportan un valor muy importante y es que vamos a ver los productos convencionales en un mundo globalizado como el que tenemos pues compiten fundamentalmente por precio y en España y en general en la Unión Europea debido entre otras cosas a que tenemos muchos requisitos obligatorios que cumplir también y debido a nuestras características particulares de climatológicas y demás bueno pues hace que no podamos competir por precio con lo cual la forma de competir precisamente es competir por calidad entonces en este sentido yo creo que las denominaciones de origen forman o constituyen un instrumento muy importante a nivel de la exportación agroalimentaria en nuestro país porque además también uniéndolo al tema del etiquetado que comentaba que comentaba Miriam antes efectivamente como tenemos un logo único para las para todos estos productos a nivel de la Unión Europea y que además gracias a la política exterior de la Unión Europea cada vez se conoce más también en países terceros pues esto hace que bueno pues que haya mucha más facilidad exportadora para este tipo de productos que vienen amparados por estas figuras de calidad de tal manera por ejemplo que en España pues en el año 2018 el valor económico de los quesos con denominación de origen en España ascendió a 300 millones de euros de los cuales prácticamente la mitad fueron en valor de exportación exportación tanto a la Unión Europea al Reino Unido fundamentalmente a Alemania y a Francia pero muchísimo también a países terceros de los cuales el país importador fundamental es Estados Unidos entonces yo creo que las denominaciones de origen en esto juegan un papel fundamental y nos ha mandado una pregunta directa para Miriam nos pregunta Esther Filiberto cómo ha afectado la crisis del COVID al mercado nacional y a la DOP de Idiazabal ¿os ha afectado mucho la pandemia como a otras industrias o como a otros mercados? Bueno sí yo creo que es como dos pasos diferentes una de ellas es cuando efectivamente las puertas se cierran y como he dicho somos una denominación de origen en el que parte en el porcentaje importante de la producción se hace en una venta directa a mercados y tal y efectivamente eso desaparece con lo cual bueno pues salvado un poco ya ese momento en el que ya podemos salir de casa sí que es verdad que han funcionado bien las grandes superficies y luego ha habido un repunte también de las pequeñas tiendas de barrio que la gente se sentía más segura comprando en los pequeños establecimientos y hemos visto que bueno que ahí ha habido bastante bastante pequeña tienda de barrio delicatese o charcutería o tal que ha funcionado bastante bien junto con las grandes superficies bueno lo que pasa que ahora mismo tenemos todos un reto como sociedad sobre el queso es un poco ver qué tipo o sea cómo se queda la economía de los mercados a los que va dirigido nuestro queso y realmente nuestros productos que tienen gran valor han habido pues hasta qué punto realmente se pueden ver afectados no ya en el momento que estamos en el que estamos con un peso al mercado sino que realmente pues un poco más a largo plazo efectivamente cómo se va a quedar tocada la economía general y eso es algo que nos preocupa entonces para nosotros es verdad que una denominación de origen nos pilló en un buen momento es decir muy saludable en el cual teníamos gran demanda de productos una denominación de origen no se puede producir lo que quieres lo que hay no es como ahora estoy vendiendo mucho ahora doblo la producción no hay la leche que hay las producciones que hay entonces estábamos en un muy buen momento de mercado y en el momento más duro de la crisis lo que más nos importaba es precisamente poder seguir produciéndonos seguir transformándonos seguir certificando el producto porque realmente estábamos en el pico de producción de la campaña ¿vale? disculpa entonces sí que realmente ahora lo que preocupa es que el producto está hecho que no se me han enfermado los queseros ni los pastores porque eso es un desastre como es que te enfermes y no puedas sopeñar el rebaño eso es imposible el rebaño eso no ha ocurrido con lo cual ahora pues bueno tenemos que trabajar estos meses para que antes de que empiece la campaña siguiente pues todos estos canales que todavía están tocados como ferias concursos y además la capacidad positiva de los consumidores pues ya no es capaces de buscar canales alternativos opciones que permitan que bueno al medio largo plazo no haya unas consecuencias importantes y nos quedan ya pocos minutos nos quedan pocos minutos de este webinar pero hay una pregunta muy interesante en el chat de Marc Mullor para Mónica que importancia tiene el queso de calidad diferenciada como dinamizador de la actividad turística de los territorios que era el último halo que nos tocaba por tocar el tema del turismo pues muchísimo por supuesto que sí porque yo creo que como hemos comentado antes en nuestras costumbres y en nuestra cultura está la gastronomía que es una parte importantísima de la característica fundamental de España y evidentemente una parte muy importante en un viaje para mucha gente cada vez para más además yo creo para mucha población española es la parte gastronómica y evidentemente en la parte gastronómica no hay nada mejor que conocer los productos vinculados a cada territorio entonces yo creo que es vamos absolutamente fundamental y bueno pues desde el ministerio por ejemplo hay campañas se hacen todos los años en Fitur campañas en las que se asocian los caminos de las redes de parques nacionales y demás pues se asocian con los productos con denominación de origen qué tipo de productos te puedes encontrar dónde te los puedes encontrar y demás para complementar en el viaje que yo creo que es fundamental y un viaje desde mi punto de vista y yo creo que desde el punto de vista ya te digo cada vez de más población un viaje no está completo sino incluye también la parte gastronómica que además en nuestro país es de una riqueza y de una variedad increíble entonces yo creo que es muy importante esto y ya para terminar porque nos quedan apenas dos minutos os voy a poner un pequeño compromiso para terminar os quería preguntar cuál es vuestro queso favorito hay muchas variedades hay muchos tipos pero quería saber para terminar cuál es vuestro queso favorito empiezo por Miriam vale obviamente es imposible pero de verdad que no es porque la ríen es porque son muy diferentes a mí yo siempre elijo quesos productos en general pero quesos que tienen mucha personalidad es decir muy específicos el que no puedo encontrar en otro sitio el que es que inventa los demás precisamente pues esa vinculación y luego realmente si te gusta uno es porque no eres amante del producto o sea lo precioso es curiosear probar o sea el que tiene cultura que será nunca va a consumir un solo producto porque no tiene nada que ver un queso de cabra con un queso de beja con un pasta blanda con un es imposible o sea a mí me haces elegir uno y me haces llorar sin quitar hasta los demás o sea por supuesto adoro Lidia Zaval pero desde luego hay que dar joyita por ahí y pensando aquí pero pensando en cualquier lugar del mundo en casi todo el mundo hay producto tan específico de un territorio es tan distinto o sea somos casi incapaces de saber la cantidad de quesos diferentes que puede llegar a haber tan diferentes entre sí de colores formas que es todo el mundo que es apasionante entonces apasionarse por el producto y jugar mucho a buscarlo y a consumirlo vamos a intentar que Mónica se mueve pues me parece que lo tienes difícil porque bueno a mí me gusta mucho comer me gusta mucho la gastronomía española y los quesos por supuesto me gustan muchísimo también y me gustan todo tipo de quesos es que no puedo elegir tampoco porque me gustan los quesos hay quesos en toda España muy diferentes y me gustan quesos de oveja me gustan los quesos de vaca me encantan me gustan los quesos de cabra hay quesos de cabra espectaculares en España también y me gustan todos me gustan quizás los que menos me gustan son los frescos los frescos a mí se me quedan un poco me falta algo lo que dice Miriam no sé quizás me gustan los quesos con más carácter pero vamos me gustan todos los tipos de queso y soy también de probar muchísimo a mí me encantan también todos los tipos de queso pero si me tengo que dar uno últimamente este año me quedo con el queso de cabra que es excelente muchas gracias a las dos a Miriam y a Mónica por este rato tan agradable en el que hemos podido aprender un poco más sobre un producto magnífico como es el queso muchas gracias a las dos muchas gracias a nosotros por la invitación ha sido muy agradable efectivamente y les emplazo para mañana a las 10 para seguir descubriendo el arte del saber hacer esta vez con el pan como protagonista muchas gracias a todos y hasta mañana nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España por la invitación Gracias por ver el video.